El Maule sigue con repercusiones asociadas a la ola de calor extremo y recursos concentrados en las comunas de Pencaue y Curepto, en un incendio forestal declarado desde el miércoles, que ya abarca la tarde de este jueves unas 650 hectáreas. En este minuto, ¿no es cierto?, nosotros nos encontramos con dos puntos de nuestra grilla ya controlados, dos puntos de nuestra grilla en contención y con el punto 1 y punto 6, ¿no es cierto?, en combate, lo que esperamos, ¿no es cierto?, prontamente poder anclar nuestras líneas y ya dar una contención y control a este incendio. En este minuto, este incendio cuenta aproximadamente con 18 brigadas, 13 aeronaves. Las temperaturas extremas siguen presentes en Linares, 36 grados, nuevamente en las últimas 24 horas. Un escenario complejo a nivel local y hay que evitar incendios. El principal mensaje como institución y como provincia de Linares en CONAF que estamos entregando a la comunidad es la prevención absoluta. Es mucho mejor prevenir que combatir un incendio. La prevención es el principal trabajo en el cual nos enfocamos, ya que un momento ocurrido, un incendio vegetacional, el término de este incendio es impredecible y la afectación puede ser bastante grande. Con todo, especialistas advierten de reforzar la prevención y cobertura ante posibles emergencias simultáneas. Un mensaje fuerte a través de información y de alianza estratégica con otras instituciones es el llamado a prevenir absolutamente los incendios vegetacionales, el uso de fuego está totalmente prohibido y básicamente la prevención es nuestro llamado a hacer toda la comunidad. La alerta roja se mantiene vigente para el Maule hasta el sábado y para Linares se pronostican entre 33 y 35 grados de temperatura máxima.